Los informales en vivo en la mañana de la tele son las 8 y 44 de la mañana y como les decíamos desde el inicio del programa vamos a estar conversando sobre la situación actual de nuestro país en materia de pobreza, en materia de atención social, en materia de lo que ha dejado la pandemia en nuestro país, que bueno, todavía no termina de diluirse, no termina de aflojar en algunos aspectos, pero que al estar más contenida nos permite realizar un pronóstico y un análisis de lo que ha ocurrido en este último año y medio y en particular en materia de la tarea del Ministerio de Desarrollo Social, una tarea tan importante que además tuvo que enfocar casi todos sus esfuerzos en la emergencia sanitaria, según lo han dicho las propias autoridades. Y hoy vamos a estar dialogando justamente sobre la situación actual, sobre las acciones que se están tomando y las que se prevén tomar una vez que la pandemia haya sido completamente contenida, que esperemos que así sea en un corto plazo. Y vamos a estar conversando con el Ministro Martín Lema, que asumió hace poco más de cuatro meses para darle una impronta más política al Ministerio de Desarrollo Social, según lo dijo en su momento el Presidente Luis Lacalle Pou. Y bueno, a ver cómo está la situación actualmente y cuáles son los planes específicos con este nuevo perfil que ha adoptado el Mides. Bienvenido Ministro, gracias por acompañarnos, un placer saludarlo. Buenos días. ¿Cómo le va? Bueno, Lema, lo decía en esta breve introducción, en su momento cuando se dio su nombramiento al frente de la cartera se habló de que era para afrontar un momento muy complejo en lo peor de la pandemia o cuando se estaba vislumbrando que se ponía la situación mucho más dura, mucho más compleja en cuanto a lo sanitario con un aumento sostenido de la pobreza que es cierto se viene dando desde 2018 pero que se dio de manera más leve y después con el tema de la emergencia sanitaria sin lugar a dudas se disparó y hoy se habla según las cifras oficiales de más de 100.000 nuevos pobres en este último tiempo, en este último año y medio, dos años, una situación que obviamente genera preocupación pero como decía, se tuvo que atender la emergencia sanitaria, los efectos de la pandemia en materia social y ahora quizás es un buen momento para analizar lo que ha ocurrido en todo este año desde que usted asumió que no hace tanto pero que igual ha tenido una intensidad tan grande que me imagino que parece más tiempo del que ha atravesado al frente del Mides y un poco ver lo que se está proyectando para lo que queda del año y para el año que viene. Usted, lo primero que le pregunto es cómo ha vivido estos cuatro meses en los que tuvo que afrontar el momento más difícil de la pandemia, además el invierno con la gente en situación de calle y una emergencia social que se agravó por la crisis sanitaria. Sí, lo primero parece que pasaron años, más que meses. Una de las cosas que quiero sostener es que me encontré con un gran equipo y siempre hay que destacar porque también los funcionarios que están en la primera línea de acción son los que permiten que la política llegue a donde tiene que llegar, que es a las personas. En donde a partir del 3 de mayo junto con la subsecretaria Andrea Brugman nos toca asumir esta responsabilidad víspera de la presentación del plan invierno que comenzó el 15 de mayo, en donde no solamente por el contexto sanitario sino también por hacer una mayor valoración de personas que se encuentran en situación de calle, quisimos fortalecer la atención sanitaria en persona en situación de calle, ya sea a través de jornadas de vacunación, ya sea a través de policlínicos móviles, ya sea a través de la presencia de dos ambulancias de ACE, los policlínicos móviles también son compartidos con ACE, y ya sea también en un convenio que no provoca gastos para el MIES con el Hospital Británico en donde se atiende personas a la intemperie. Esto nos permitió atender mucho las características en las cuales personas que se encuentran en esta situación atraviesan desde el punto de vista médico. Y la verdad que ha sido un proceso muy importante. De hecho, yo recién le destacaba que no solamente por lo que tiene que ver con la pandemia, porque nos ha tocado experiencias a través de esta atención médica con personas en situación de calle, que fue una experiencia muy rica. Para poner un ejemplo, el policlínico móvil en una oportunidad atendió a una persona en donde detectó la presencia de un tumor, y por la detección precoz de ese tumor, se permitió que la persona pueda disponer de un tratamiento en tiempo y forma. Por lo tanto, la jerarquía de la atención médica para personas en situación de calle es un modelo que viene para quedarse. Y a su vez, después nos encontramos con informes de consultorías internacionales que hablan de la importancia de poner esta pata en personas en situación de calle. Por otro lado, estamos trabajando para profundizar el tratamiento en adicciones, también en conjunto con ACE. Porque cuando atendemos a personas en situación de calle a través de modalidades de respuesta, como pueden llegar a ser los refugios, ahí estamos atendiendo las consecuencias. Pero no podemos perder de vista que hay causas que llevan a esas consecuencias. Y las causas muchas veces se encuentran por consumo de adicciones, se encuentran también por problemas de salud mental, por problemas de convivencia y demás. Entonces nosotros como Ministerio tenemos que golpear otras puertas del Estado a los efectos de integralmente poder dar una atención que permita atender las consecuencias al tiempo que también atendemos las causas. Por otro lado, Santiago, vos hacías referencia del contexto de cómo asumimos o cómo tomó el Gobierno en la víspera de la pandemia en esta situación en lo que tiene que ver con situaciones de vulnerabilidad. Y ahí hay que decir que el nuevo Gobierno asume, el primero de marzo de 2020, con 837.000 uruguayos que se encontraban en una situación vulnerable desde el punto de vista social y económico. Es decir, que eso ya también representa un desafío y por eso estamos trabajando en pilotos para el año 2022. Y cuando se hace referencia al incremento a las 100.000 nuevas personas que se encontrarían en la línea de pobreza, no hay que perder de vista que ya Naciones Unidas en el año 2016 había hecho, o sea, bastante antes de la pandemia, había advertido justamente que podía dispararse la cantidad de personas en situación de pobreza y hablaba entre 98.000 y 128.000. Entonces, claramente, en un contexto sanitario que puso en jaque al mundo entero con consecuencias sociales y económicas para grandes potencias, que en definitiva llevó a presentar situaciones realmente complejas. En nuestro país, cuando asumimos con 837.000 personas en una situación vulnerable como recién explicaba, en donde ya había una advertencia en el año 2016 de la posibilidad del incremento en la cantidad de personas que se encuentren dentro del umbral de la línea de pobreza, realmente estamos hablando de una situación que no es sencilla, pero que nosotros tenemos que poner espalda, no poner excusa. Por eso estamos trabajando en diferentes políticas, en diferentes acciones, tendientes a generar herramientas y oportunidades que son las claves del Ministerio de Desarrollo Social. Esos son datos del INE, ¿no? De este año, de hecho, ¿no? Que la pobreza estaba en 8,8 en 2019 y pasó al 11,6 en 2020, y esto supuso casi 100.000. En total, 408.000 personas, se venía dando aumentos a diferentes años, obviamente que aumentos con el incremento, que en base al contexto que estoy haciendo referencia para contextualizar, porque tema de estas características y esta sensibilidad no podemos tocarlos con liviandad, hay que analizarlos con profundidad. Entonces nosotros lo que analizamos es cómo se recibió el estado de situación, pero esto para el análisis proactivo, para la toma de medidas que permitan generar mayor cantidad de herramientas para que estas personas puedan salir adelante. Y para poner un ejemplo, una interrogante que se puede llegar a presentar, yo estoy hablando de que estamos trabajando en planes pilotos para el año 2022, que tienen que ver justamente con tratar de brindar mayores herramientas. Voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, cuando una persona que recibe una asignación familiar plan de equidad ingresa a un trabajo formal, pero supera un monto muy bajo, según la cantidad de integrantes, 9.000 pesos per cápita o 11.000 pesos per cápita, se le retira la asignación familiar plan de equidad. Esto genera una complejidad muy importante, hay evidencia en distintos estudios, porque esto también incentiva la informalidad. Porque una persona que tiene hijos a cargo, que por probar el éxito en un trabajo formal puede perder la asignación familiar plan de equidad, y después, si no le va bien en el trabajo, tener que empezar la tramitación y demás para recuperarla, claramente le generamos una burocracia en torno a esas situaciones puntuales. Entonces, uno de los análisis que estamos haciendo es que durante el año 2022 se suspenda ese límite en el cual cuando se supera, a las personas se les retira la asignación familiar plan de equidad a los efectos de probar la convivencia de la formalidad con la asignación familiar plan de equidad, que esto permite muchas cosas, porque permite, como decía, el incentivo a la formalidad, pero también brinda herramientas para enfrentar esas situaciones de vulnerabilidad que estamos hablando, como decía, nada más ni nada menos que 837.000 personas que se encuentran en esa situación vulnerable desde el punto de vista económico y social. ¿Eso va a ser con algún plazo? O sea, ¿se mantiene el beneficio mientras que esté en la formalidad por determinado tiempo? Estamos terminando de confeccionar un piloto que va a tener otro tipo de disposiciones, que me las reservo por el momento, porque tiene que ver con articulaciones con otras instituciones del Estado, que la idea que estamos proponiendo y estamos intercambiando ya en la recta final es que en el año 2022, junto con otras medidas, no esté ese umbral en el cual a la persona se le quita la asignación familiar plan de equidad en el caso de encontrar un trabajo formal que supere ese límite establecido. Y esto es lo que permite lo que decía, más formalidad, hay 7 trabajos que van en esta línea y a su vez permite dotar de mayor cantidad de herramientas a los efectos de que la persona, por una parte, va a recibir la ayuda del Estado, pero por otra parte, la que ella misma genere para que en el cúmulo y la convivencia de estos dos sistemas tenga mayores elementos para enfrentar esa situación. ¿No me dijo por cuánto tiempo? Eso es porque todavía no lo saben. 2022 sería un piloto, estamos viendo... No, ¿por cuánto tiempo se mantiene la ayuda? Es evidente que la persona, si le sigue yendo bien en la esfera particular, Sí, está bien, lo que pasa es que ahí una persona recibe la asignación familiar plan de equidad cuando está bajo el umbral del índice de carencias críticas. Claro, sí, sí. Cuando supere el umbral con el paso del tiempo es donde vamos a estar haciendo estudios y ahí ver cuándo se le quita la situación. El piloto 2022 justamente lo que va a hacer es la coexistencia de los sistemas en análisis para ver cómo evoluciona desde el punto de vista de la formalidad y desde el punto de vista del enfrentamiento ante la adversidad social. Es interesante ese punto porque lo que ustedes plantean es que este sistema de transferencias eventualmente incentiva la formalidad, no necesariamente el trabajo, que a veces se simplifica la discusión en que quien recibe transferencias después por recibir transferencias no tiene incentivos para trabajar. En realidad lo que ustedes detectan es que no tiene en todo caso, en algunos casos, incentivos para trabajar dentro de la formalidad. Hay estudios, por ejemplo, hay un estudio del Instituto de Economía de la Universidad de la República que hace referencia que tal como está planteado el sistema, se genera una informalidad importante. Entonces, está bien, Nicolás, lo que estás haciendo referencia. Hay otras medidas que ya hemos tomado que puedo anunciar porque tiene que ver con la focalización, el 58%, el BIDES tiene 64 líneas de acción. De esas 64 líneas de acción hay 3 que tienen que ver con transferencias económicas. Las transferencias económicas refieren al 58% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Acá nosotros tenemos que focalizar mucho porque la focalización nos permite ser mucho más justos en la inclusión y la exclusión de personas que reciben prestaciones sociales. No es justo que una persona sin cumplir con los requisitos reciba una prestación, pero mucho más injusto aún que una persona que sí lo necesite no la esté recibiendo. Entonces, por ejemplo, el 12 de julio empezamos un piloto, esto tiene que ver con las tarjetas Uruguay Social, que acelera el proceso de solicitud de tarjeta de Uruguay Social. ¿Por qué? Porque antes de este piloto, esto es un piloto en 5 oficinas del MIE, antes el trabajo de campo, es decir, cuando los técnicos sociales iban al lugar, ahí empezaba la tramitación de la tarjeta de Uruguay Social. O sea que las personas tenían que esperar a que lleguen los técnicos para comenzar con todo el proceso. Este piloto establece, lo primero, una declaración jurada de mucho mayor celeridad en el trámite que en la propia visita. Pero a su vez, la visita, lejos de suspenderse, se oficia como el seguimiento para corroborar lo declarado en la declaración jurada. Y hasta el momento ha sido muy satisfactorio este piloto. Se comenzó el 12 de julio, empezó con dos oficinas en el interior del país, el 19 de julio incorporó las tres restantes y es algo que, después de un plazo razonable, vamos a hacer una valoración. Otra cosa que vamos a hacer, sabemos que la pandemia afectó la presencialidad y por ello el trabajo de campo de una cantidad de técnicos. Entonces ahora la idea es fortalecer el trabajo de campo, vamos a hacer diferentes contrataciones que tengan que ver, porque es muy legítimo personas que están solicitando que el MIE tenga una presencia para evaluar el estado de situación y también es legítimo hacer el seguimiento a personas que ya se encuadran dentro de las diferentes prestaciones. Y otra cosa que también es bien importante, que tiene que ver con los sistemas de información. De información es poder. Estamos ya en la recta final de la ventanilla única con el BPS y también fomentando una información más fluida con otros organismos del estado. Porque eso permite en esa inclusión y exclusión con mayor justicia contar con una base de datos de mucho mayor riqueza en esa coordinación interinstitucional a nivel de esta información que también permite tener acciones mucho más efectivas. Y por otro lado, dentro de lo que es un eje central del gobierno, que al MIE le toca una parte muy importante que tiene que ver con la primera infancia, vamos a establecer lo que se llama el bono crianza, pero que va a estar focalizado en elementos de primera infancia. Aparte de tener un mayor acompañamiento, aparte de incentivar que el sistema de cuidados de amparo a situaciones donde no se tiene un CAIF cerca o no se tiene un jardín cerca, aparte de ello, va a contar con una ayuda, un apoyo familias que se encuentran en las situaciones más vulnerables, de un bono crianza que a diferencia de una transferencia tradicional, solamente se puede acceder a diferentes productos. Por ejemplo, pañales, por ejemplo, alimentación, por ejemplo, productos de higiene. Eso es algo que también se viene trabajando y proyectamos para el año 2022. Quería volverte un segundito al tema calle, porque el plan invierno se extiende hasta el 31 de octubre y lo vemos todos, ¿no? La cantidad de gente que está durmiendo y viviendo en la calle, es un número que ha crecido mucho en los últimos tiempos, también puede ser que tenga parte de incidencia la pandemia, pero más allá del plan concreto, del plan invierno, ¿qué pasa después? ¿Cómo se sigue trabajando para justamente que esas personas o gran parte de ellas no tengan que seguir viviendo y durmiendo la intemperie? Bueno, eso es lo que nos tiene que ocupar, por eso yo hablaba de tratar el tema de fondo. El plan invierno ya estaba previsto, como es común, hasta el 31 de octubre. Eso prácticamente es para dar resguardo por las situaciones de clima y demás. Ahora, las personas necesitan oportunidades, oportunidades para salir adelante. Trabajamos en distintos ejes. Lo primero que estamos fortaleciendo la coordinación con ACE, esperamos en un tiempo no muy lejano poder hacer o poder expresar en forma concreta cómo vamos a trabajar el tema de adicciones en forma conjunta con diferentes centros, que nos parece bien importante porque a veces la propia adicción es lo que inhibe o lo que impide que la persona pueda llegar a salir adelante. Por otro lado, el Ministerio en el conjunto está trabajando mucho en lo que se llama cupos-mides, que son convenios con empresas en donde un porcentaje de las vacantes que se generen se le dé prioridad en la selección, en las entrevistas principales, a personas que deriven el Ministerio de Desarrollo Social. Ya hemos derivado personas que se encuentran en situación de calle, porque en definitiva eso es lo que permite la oportunidad de poder superarse y poder lograr una mayor autonomía y independencia. Hace unos domingos atrás fuimos a almorzar a un refugio y un chiquilín de 22 años, en un momento cuando estábamos intercambiando, dijo, yo lo que quiero es dejar de depender de ustedes. Y lo que está expresando es lo que tiene que pasar. Las acciones sociales más efectivas son aquellas que las personas con el correr del tiempo y poca vez las necesitan menos. Entonces, trabajar en las oportunidades generando la posibilidad de que a través, por ejemplo, de esa oportunidad laboral, la persona pueda salir adelante, es parte de los objetivos que nos trazamos. También trabajamos en viviendas con apoyo. Viviendas con apoyo, que la directora de Protección Social, Fernanda Aguésper, ha tenido un compromiso total en la materia, estamos proyectando una cantidad importante de viviendas con apoyo para personas que se encuentran en situación de calle. ¿Qué significa esto? Que haya más personas en situación de calle es una situación multifactorial. Eso lo conocemos todos. Nosotros tenemos que dar atención, dar respuesta y justamente golpear diferentes puertas para que se abran este tipo de oportunidades. Entonces, intentamos que vayan a diferentes centros, ya sea centros nocturnos, 24 horas y demás. Una vez que va a diferentes centros y la persona sigue evolucionando, ya sea por tratamiento de adicciones, ya sea por apoyo educativo de los educadores que trabajan en esos refugios y demás, un escalón más creemos que es la vivienda por apoyo, que es una modalidad de dos personas por vivienda que ahora estamos proyectando una cantidad... ¿Cuántas serían, más o menos? No me quiero atar, pero estamos tratando que para el año que viene haya más de 100 viviendas con apoyo, que al ser de dos personas, estamos hablando de 200 personas que más o menos... Esto puede ir cambiando, lo que pasa es que... Son viviendas que se alquilarían. En algunos casos se alquilan, en otros casos son contenedores que se adaptan. ¿Por qué no quiero ser contundente en ese tema? Porque la localización de esa cantidad de viviendas no se hace un día para el otro y nosotros estamos tratando de respetar todos los procesos y dar la mayor celeridad posible. Entonces no quiero ser preso de mis expresiones. Sí digo que estamos diversificando las modalidades para personas en situación de calle que permitan ir dando escalones hacia la superación. Los paradores nocturnos es otro ejemplo. En los paradores nocturnos, que fue una experiencia de piloto que hizo en junio o julio, el 46% de las personas nunca habían ido a un centro o a un refugio. Eso quiere decir que personas que no se adaptaban al sistema, no querían ir y demás, hay una forma a través de diversificar las opciones de captación. Cuando se logra captar, permite que nuestros educadores tomen contacto con esas situaciones a los efectos de profundizar las estrategias. Y después hay casos, perdón, ya termino, que se ha dado un cambio de paradigma ya en algunas acciones que tienen que ver con situación de calle. Por ejemplo, el 11 de agosto presentamos el centro hornero para mujeres y niños con una capacidad de 130 cupos. Antes, estos casos que muchas veces podían ser situaciones de calle, se derivaban a hoteles. El hotel tiene una frialdad que no es el lugar adecuado para llevar adelante este tipo de situaciones. Desde el 11 de agosto, que está el centro hornero, con 48 casos, no han habido mujeres ni niños que se deriven a hoteles. Porque eso ha sido una estrategia pormenorizada para atenderlo de acuerdo a las características presentadas. Perdóname. No, no, iba la anécdota de este muchacho que decía lo que yo quiero es dejar de depender de ustedes. Me parece como que es el fondo de la cuestión y es lo que el Partido Nacional le criticaba al Frente Amplio cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno. Es decir, bueno, hay que asistir la urgencia, pero también hay que enseñarle a la gente a no depender del Mides y a labrarse el destino por cuenta propia. ¿Qué se ha avanzado en ese terreno, en ese campo? Muchísimo. A ver, en concreto. Lo que decía de las oportunidades laborales, para que te hagas una idea, voy a decirlo de público conocimiento, con el grupo Tata, el 50% de las vacantes, hay personas que el Ministerio de Desarrollo, son personas que el Ministerio de Desarrollo Social deriva de distintos programas a los efectos justamente de brindar la oportunidad que la persona tenga mayor autonomía, mayor independencia y se pueda salir adelante. Te voy a poner un caso concreto. El otro día que fui a visitar Fundación Tienda Inglesa, que tenemos convenio, fui a un local de Tata, que una persona que entró a trabajar, hacía 10 años que estaba en una situación muy compleja, hacía 7 años que estaba en dispositivos del Mides, y es la primera vez que consiguió una oportunidad propia y ya está proyectando llegar al plazo para tener garantías para alquileres y poder salir de la dependencia del Mides. Ahora, no se hace de un día para el otro. Te voy a poner otro ejemplo. Nosotros estamos proyectando el cambio de Uruguay Trabaja por un programa que se llama Accesos. El programa Accesos aspira a ser un programa de egreso. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos para el egreso de personas de programas del Ministerio de Desarrollo Social, estamos condenando a la dependencia estatal perpetua. Y la forma de no condenar a la dependencia estatal perpetua es generar herramientas y oportunidades. Herramientas en cuanto a la formación, por ejemplo, en el programa Accesos, hasta becas de inglés a través de la Embajada de Estados Unidos, opcional, obviamente, para participantes de ese programa. Pero cambia todo el paradigma en el programa Accesos. ¿Pero eso está funcionando? Esto está en rendición de cuentas. Cuando se termina de aprobar, se sustituye un programa. Para hacer gráfico, los datos que tenemos del año 2018, o sea, 10 años del programa Uruguay Trabaja, es que el 8% de los participantes lograba sostener un empleo formal por más de 3 meses. Después de 10 años. Y no se llegaba a cumplir con diferentes indicadores educativos, sanitarios y demás. El programa Accesos, misma cantidad de participantes, 3.000. Lo primero es que cambia. La retribución va a ser más para el participante. De 11.444 pesos, el participante va a recibir, cuando está dentro del marco de lo que sería trabajo protegido, 18.000 pesos. Ese es el primer cambio que se incrementa la retribución que tiene cada participante. Por otro lado, el Uruguay Trabaja funciona con sorteo de entrada. Nosotros creemos que hay que ir a un sistema mixto donde la primera etapa no tiene que ser por sorteo. Sorteo tiene que darse cuando determinados los cupos hay más participantes que los cupos disponibles. ¿Por qué? Porque como apuesta a hacer un programa de regreso, si yo llevo al azar la oportunidad del programa y no me concentro en donde tengo las vulnerabilidades, termina siendo una política que en realidad depende justamente del 100% del azar. Aleatoria. ¿Y cómo va a ser? Va a ser por diferentes cupos, programas, programas del INJUS, programas de mujeres, programas del sistema de cuidados, etcétera, etcétera, en donde se derivan, ¿de acuerdo? A cumplir con ciertos parámetros, en donde si sí se excede, se va a hacer sorteo por cupos. Pero si uno detecta que las vulnerabilidades, por ejemplo, está problemas de mujeres para el acceso a este tipo de oportunidades, o de jóvenes entre 18 y 22 años, yo no puedo someterlo al azar, porque no me focalizo en donde los indicadores me están diciendo que tengo el problema o la vulnerabilidad. Entonces el programa de accesos va a ser mucho más pormenorizado para que teniendo en cuenta los programas del Mides, haya una conexión entre los programas y este programa que les permite egresar. Pero no termina ahí. Porque hoy por hoy el Uruguay trabaja es durante unos meses lo que sería el trabajo protegido. Accesos, este programa nuevo, son unos meses el trabajo protegido, pero después agregamos una fase 2. Y la fase 2, y ahí sigo en la misma línea, tiene que ver con empresas madrinas que van a tener exoneraciones de aportes patronales cuando incorporen a participantes del programa de acceso de la fase 1. Entonces, si incentivamos, fíjense la cadena. Personas que ya el Mides atiende a través de diferentes programas. Se le da la oportunidad a través del programa de accesos de tener un trabajo protegido durante unos meses. Tiene la oportunidad con criterio de selección en donde si hay un exceso, como decía el sorteo. Pero eso es con la expectativa de que se están haciendo ya gestiones para una bolsa de empresas que puedan incorporar en sus plantillas a participantes vinculados. ¿Están hablando con empresas entonces? Sí, sí. De hecho, los convenios que tenemos actualmente de cupo, la idea también es generar expertise para cuando llegue, porque esto sería a partir del año 2022. ¿Cuál va a ser el beneficio para las empresas? La exoneración de aportes patronales. ¿Y el cupo Mides que sí se está aplicando? El cupo Mides no tiene... Se suma. Sí, el cupo Mides no tiene exoneraciones patronales. ¿Pero por qué? Porque como el Mides intenta permanentemente generar este tipo de instancias, al no poder conocer la cantidad y el universo, no podemos medir el impacto. Entonces, no podemos promover ahí exoneraciones patronales. Pero en el programa Acceso sí lo podemos hacer, porque como sabemos que es una cifra de 3.000, con economía cuando dialogamos, sabemos hasta dónde se nos puede llegar a disparar. Entonces, ahí, como podemos generar la contención, podemos estar hablando de exoneraciones patronales. Pero lo que tiene ventaja los convenios que estamos desarrollando es que son personas que se derivan que tienen un profundo seguimiento del Ministerio de Desarrollo Social. Hay personas que se han incorporado. Pero aparte, nos ha pasado que una persona, por diferentes motivos, no se presenta a trabajar o tenga algún tipo de inconveniente. Y como nosotros son personas que ya estamos atendiendo, rápidamente, rápidamente, podemos encontrar los motivos de por qué la persona interrumpió ese proceso a través del cupo Mides de oportunidad laboral. ¿Pero eso con el cupo Mides pasa ahora? Sí, claro, ya está pasando. Haces un seguimiento. Sociolaboral del Mides está haciendo un seguimiento. ¿Cuánta gente está en el cupo Mides, perdón, ministro? Bueno, es por empresa. La Fundación Tienda Inglesa, el 30%. O sea, hay varios participantes. El otro día fui a conocer a varios de ellos. Grupo Tata. Después, bueno, Barfacal, ya ingresó gente. Pero beneficiarios tienen más o menos... Creo que hasta el momento van 46 postulaciones. Y es algo que recién estamos arrancando y no tiene costo para el Mides. Perdóname, por la escepticidad. Pero el Estado tiene un déficit de cumplimiento con las cuotas brutal, ¿no? No cumple con la cuota de discapacidad, no cumple con la cuota de personas trans, no cumple con la cuota de personas afro. Pero, ¿cómo podemos creer o confiar en que este sistema de cuotas se va a respetar? Porque más allá que se trate de empresas privadas, es difícil, ¿no? Si desde el propio Estado se incumple todo esto, pensar que se pueda contratar a personas, por ejemplo, que viven en la calle, es como difícil. ¿Sabés cuál es la mejor herramienta de credibilidad, Paula? Las acciones. Y las acciones ya se están dando. O sea, de hecho, nosotros podemos hacer una invitación en algún momento para que, si el participante así lo consiente, que puedan conocer los testimonios. Yo los testimonios que decía desde cuando fui a la otra vuelta a conocer a una persona que decía años que estaban dispositivos del Mides sin tener una oportunidad de salida, ¿es alguien concretamente que se benefició, que mejor dicho aprovechó este tipo de oportunidades? Ahora, a mí no me gusta, a mí no me gusta, permíteme Nicolás, escuchar, hay para trabajar en el tema cuotas. Si la ley está, la ley está para cumplirse. Por eso. Y de mí, lo que no se va a encontrar es la justificación del incumplimiento permanente, porque lo peor que podemos hacer cuando tenemos un problema es no reconocerlo como tal. Y en ese sentido, una de las cosas que estamos trabajando con diferentes direcciones es hacer un relevamiento para conocer los motivos de por qué diferentes cuotas no se cumplen a nivel institucional de diferentes organismos. Porque no se sabe. Ahora, en este caso puntual, como es que se derivan para otro programa del Mides, que es el programa de egreso, es más sencillo. Porque ya lo hemos hablado en el gabinete interno del Mides. Se establece, lo que se establece es de las distintas direcciones que hay, que es muy variado, porque el Ministerio de Salud Social tiene Uruguay Crece Contigo, lo que tiene que ver con Primera Infancia, tiene que ver el Sistema Nacional de Cuidados, tanto en lo que requieren los cuidados precisamente como a personas con discapacidad, personas en situación de calle, y mayores, y mujeres, Instituto Nacional de la Juventud, tenemos toda la área sociocultural, de enlace educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es que en estos programas de egreso se dé proporcional para que dentro de los 3.000 participantes esté representativamente todas esas direcciones que estoy haciendo referencia. Bueno, y ahora se va a sumar la Dinali a todo esto que usted menciona, la dirección de seguimiento del liberado que también estaba en la órbita del Ministerio del Interior, va a pasar al Mides en un acuerdo que ustedes realizaron con el Ministro Heber, y se agrega otra cuestión importantísima a la órbita del Mides, que es el seguimiento de los presos liberados y su reinserción social. ¿Cómo piensa encarar desde el Mides ese desafío y por qué la importancia de que deje el Ministerio del Interior y pase a su cartera? Bueno, en primer lugar fue algo que coordinamos con el Ministro Heber, donde los equipos ya están en contacto para realizar la transacción. Está en rendición de cuentas esto, ¿no? Sí, está en rendición de cuentas. Es un aditivo que presentamos en la comparecencia que tuvimos el 23 de septiembre. ¿Se va a aumentar el presupuesto de la Dinali? ¿Era muy magro? ¿Era casi... A ver, hoy por hoy lo que pasa es comunidad ejecutora pasa de la órbita del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio del Desarrollo Social. Yo creo que es una muy buena decisión porque cuando la persona recupera la libertad que haya una impronta muy importante desde el punto de vista de la inserción social puede hacer una diferencia. Puede hacer una diferencia importante. Y aparte que hay puntos de conexión. Hace un rato hablábamos de personas en situación de calle. Bueno, el censo 2020 uno de los datos que refleja es que 54% de las personas en situación de calle en algún momento estuvieron privadas de libertad. Y acá tenemos que aparte ponernos desde el punto de vista social de qué dirección queremos dar. Cuando una persona recupera la libertad nosotros tenemos que dar ese acompañamiento y esas oportunidades que recién estamos hablando que también corren esos casos. Porque si a las personas cuando recuperan la libertad no generamos herramientas y oportunidades prácticamente le estamos bajando solo el camino de la presidencia porque ¿qué otra cosa va a ser? Ahora, antes de que operara este cambio con la Dinali el Mides había entrado a las cárceles en el pre-egreso. En el pre-egreso. En el pre-egreso. Y bueno, como decíamos no hay un alto porcentaje de gente que está en la calle que son liberados o que pasaron hace poco por la cárcel. Estaba aumentando la gente en situación de calle. Es decir, no se estaba notando todavía concretamente un efecto en la reducción. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasa? O, bueno, ¿qué se pudo hacer hasta ahora? Estamos teniendo un problemita de... Se corta. ¿Qué se pudo hacer hasta ahora? Y bueno, ¿y por qué no lo notamos todavía? ¿Por qué no notamos todavía el efecto concreto de haber empezado a trabajar en esa línea? En primer lugar, todos los censos, Leo, desde que se hicieron dieron un incremento en personas en situación de calle. Por eso mismo. De hecho, de hecho, que sos, como yo decía, multifactorial, el censo que hicimos este año registra el menos porcentaje de personas a la intemperie, que dentro de personas en situación de calle es lo más complejo. Claro. Porque es el que se resiste a ir a un centro de... Y yo te voy a decir alguna mejora en lo que sería la captación de personas a la intemperie. En este caso, tanto 2020 como 2021, personas en situación de intemperie detalladas por censos son menores que antes de la pandemia. Antes de la pandemia, año 2019, había más de mil personas a la intemperie dentro del elenco de personas en situación de calle. Tanto 2020 como 2021 dieron menos de mil. Es decir que, porque ahí es donde, como es multifactorial, es un trabajo conjunto de diferentes instituciones lo que son las causas, como recién refería. Pero ahora, una vez que se presentan esas circunstancias, hay que dar respuesta. Fijate que en este censo de la cantidad de personas en situación de calle, el 24% estaba en la situación de intemperie y el 76% en centros miedes. Porcentualmente, ese es el registro mayor de personas en centros miedes, menor en personas en intemperie. Pero ese es un universo particular. Pero el tema de calle vinculado a lo que tiene que ver con el egreso de personas, digo, todavía no trabajamos nosotros en lo que es la implementación de políticas de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Por tanto, para hacer una valoración, una evolución de cuáles son los resultados, que somos optimistas por algo, terminamos concretando con el Ministro Gerard proyectar una modificación de estas características. Hay que dejar pasar un tiempo, porque si nosotros sacamos conclusiones antes de dar ese cambio, me parece que nos estamos aventurados. Pero en el trabajo en el pre-egreso el pre-egreso ha dado resultados, sí, ha dado resultados, por supuesto. Primero que lo que se puso es una oficina territorial que ahora, con lo que es justamente seis meses antes que la persona egrese, ahora va a haber una trazabilidad mayor, porque ahora el Mies capta un porcentaje importante porque no vamos a llegar a entrar al 100%, lamentablemente, no por falta de disposición ni de ganas, sino porque uno tiene que ser, tener los pies sobre la tierra en cada acción y moderar las expectativas, pero ahora el Mies va a tener una trazabilidad mayor, porque va a trabajar en una forma articulada con el Ministerio del Interior en el pre-egreso, pero a su vez cuando la persona recupera la libertad, ya va a estar en la órbita del Mies, en el amparo de protección social, de la dirección de protección social, a los efectos de hacer un seguimiento mayor. Entonces, ahora es que podemos dar un mayor impulso en el trabajo, en la trazabilidad que se den con personas. ¿Les ha pasado que alguien esté por salir de la cárcel y le diga, yo no quiero volver a delinquir, no tengo nada, no tengo familia, no tengo trabajo, ¿qué hago? Sí, hay casos, hay casos, y bueno, y ahí se da la respuesta, primero, si no tienen una vivienda, se trata de derivar un centro del Ministerio de Desarrollo Social, en el centro del Ministerio de Desarrollo Social están los educadores que realizan acompañamiento, se está trabajando en una cantidad de actividades didácticas, porque una de las cosas también que nos parece importante es, así como se da el cupo para la noche, a veces la persona durante el día no tiene actividades, y estamos generando actividades con diferentes iniciativas, en algunos casos capacitaciones, estamos cerrando algún tipo de acuerdos que tendría que hacer referencia a una institución que como no tengo el consentimiento no la puedo hacer todavía, pero que tengan también durante el día actividades que va a ser progresivamente, de un día para el otro no lo hacemos, pero si estamos en ese camino, no tengan la mínima duda. ¿Cuáles son las previsiones del MIDE respecto al apoyo a las ollas populares, que fue uno de los instrumentos a los que tuvieron que apelar principalmente por los efectos de la pandemia? Bueno, ahora tenemos convenio Uruguay adelante, en lo que tiene que ver con Montevideo y algunas zonas metropolitanas. Eso está previsto para este semestre, digamos. a fin de noviembre, que ahí son 65 millones de pesos entre agosto y noviembre, en donde aproximadamente se destinan 75 toneladas de comida por semana, donde van a 240 ollas aproximadamente, porque es variable, y 240 merenderos, en donde el MIDE se hace un seguimiento, hace un seguimiento primero que 100% de los recursos estén destinados a insumos que tengan que ver con las ollas o con los merenderos, y con el INDA estamos proyectando el año 2022 y lo que sea la recta final de este año. O sea, para después de noviembre, entonces, en todo caso, si se necesitan apoyos de ese tipo, se canalizarían a través del INDA. Yo no me quiero adelantar porque todavía falta tiempo, es un análisis que estamos dando y hemos pedido diferentes informaciones al Instituto Nacional de Alimentación para tener un estado de situación que vaya mucho más allá de las ollas populares, que tenga que ver con la situación alimentaria en su conjunto y es un tema que en el MIE tiene que estar en primera línea de análisis, por lo tanto, lo que estamos haciendo es el análisis. Estamos haciendo tanto el análisis de eso como el análisis de lo que tienen que ver los apoyos. Para poner un ejemplo, un dato real, en lo que ha sido los apoyos durante la pandemia a través del MIE se superan los 370 millones de dólares, ya sea por refuerzos en las asignaciones familiares, en canastas de emergencia, en alimentación, etcétera, etcétera. Y ahora lo que hacemos nosotros porque la pandemia todavía no se puede decir que hay una victoria porque no hay que bajar la guardia, hacemos un análisis en tiempo real y tratamos de tomar decisiones que puedan impactar en un corto plazo porque sabemos que las necesidades son actuales. Que van a seguir además seguramente las necesidades, las personas que están alimentándose a través de ollas populares no terminan. Y eso nos debe ocupar, lo que pasa es que las acciones que proyectemos, porque hay acciones que se dan en forma constructural y otras que se dan en forma estructural. Entonces nosotros cuando estamos en esta línea del proceso hacemos el análisis de cuáles acciones deben estar en una manera estructural y cuáles tienen que tener un formato conyuntural. Entonces como estamos en pleno análisis y no me quiero adelantar de lo que es la proyección del año 2022, sí estamos en un permanente y de vuelta con el INDES. ¿Se nos termina el tiempo Nico? Sí, para cerrar el tema de ollas, vos como legislador habías jugado un rol muy importante denunciando algunos acuerdos que había generado el Mides con distintas organizaciones. Eso después volvió con la crítica sobre todo a la vinculación que se había dado con Uruguay adelante a partir de que había sido una designación directa. en realidad no arrancó en tu gestión, pero sí después se renovó cuando vos asumiste. Ese tema, ¿cómo lo evaluás? No hubo objeciones a la contratación. No hubo objeciones, pero sí hubo una designación directa. amparada por ley, otra cosa es una designación directa no amparada por ley. Ahora, a mí me gusta tener trazabilidad también en mis expresiones. Si yo fui crítico con los procesos, tengo que actuar en consecuencia. Y de hecho, estamos actuando en consecuencia. El 28 de junio de este año emití una circular exhortando a las direcciones a acoplarse a los procesos de acuerdo a lo que determina la ley. A veces tengo que firmar reiteraciones que no me gusta firmar. Y hacemos análisis cuando hay principio de ejecución, cuáles son las consecuencias de cortar el servicio. Ahora, así como a veces tenemos que recaer en reiteraciones que no creo que sea la modalidad que hay que seguir, mientras corregimos porque estamos en procesos competitivos, no podemos tampoco alterar el servicio. La diferencia es que yo hacía cuestiones en 14 años de gestión. Obviamente que yo en unos meses no voy a cambiar estructuralmente una cantidad de inconvenientes que se daban en diferentes procesos. Ahora, con el caso Uruguay adelante, cuando llegué solicité ver qué irregularidades habían advertido, no habían advertido regularidades, mandé publicar el convenio y ni bien firmé la renovación también lo mandé publicar. Tenemos que cerrar, Ministro, pero no quiero dejar pasar lo que dijo su antecesor Pablo Bartol en una entrevista con Búsqueda Hoy que dice que, bueno, entre varias cosas y comentarios que hace, dice que encontró al Mide desatado con alambre y que se quedó con impotencia porque lo sacaron antes de que pudiera hacer más, cuando ya había logrado controlar la situación que se había generado por la pandemia. ¿Qué piensa usted de su antecesor? Sobre todo porque se dijo en aquel momento, reitero lo que decía al principio, que su designación era para darle una impronta más política al Mide que no tenía. Se imaginarán que no me corresponde a mí hacer una interpretación o una referencia de expresiones que haya dicho Pablo que aparte no tuve la posibilidad todavía de leerla. Le tengo aprecio y respeto, por tanto, cuando tenga alguna expresión que tenga que ver con su persona, lo voy a hacer en forma directa como siempre nos hemos manejado. Él dijo que estaba pronto para empezar a desbordar y tirar los centros a la olla y que el gobierno quiso a alguien que cortara por el medio y jugara más por adentro. Reitero, Nicolás, porque estás perseverante y yo voy a ser perseverante en la respuesta. Nicolás es perseverante. No me corresponde a mí la interpretación en todo caso. La metáfora la usa el ministro. En la buena relación, en el aprecio y en el respeto que le tengo a Pablo, cualquier intercambio no lo tiene. ¿Mantiene vínculo con él? ¿Lo ha consultado por alguna cosa de mí? Tengo buena relación. Tengo buena relación con él, con Armando Castanete. Bueno, sabemos su vínculo personal también. ¿Te volvieron más tensos los almuerzos los domingos? Como Nicolás Martinelli. No, no, tenemos una excelente relación personal aparte de todo y para mí es una referencia muy importante también en lo personal, sobre todo en lo personal, que nunca hay que dejar de perder de vista la importancia de ello. Lo mismo con Nicolás Martinelli. Me quedó pendiente algo de la Dinali. En un seminario de la Dinali, una cosa que me asombró mucho era ¿había presos que salían sin tener la más mínima asistencia porque había departamentos del Uruguay donde no había presencia directa? ¿Va a haber con el Mides en todos los departamentos? Muy buena la pregunta. Anteayer estuvimos recorriendo Florida, en Florida pasamos por el Instituto Nacional de Rehabilitación y nos decían eso mismo, que no está descentralizada la Dinali. Promesas cortas, cumplimientos largos. Primero, apoderarnos de una cantidad de información, proyectar que sea viable, porque la pregunta ¿por qué no? Te digo que tiene que descentralizarse y vamos a estar de acuerdo. Ahora, ¿qué tan viable es eso de proyectarlo para los 2022 de una unidad que pasa con los recursos y tal como está? Si yo me comprometo que va a haber efectivamente una descentralización sin tener una cantidad de información, estaría ingresando en el terreno de la demagogia y no hubo demagogia. Está bien. Ministro Martín Ema, muchas gracias por su tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Buena jornada. Amigos, vamos a actualizar a esta hora los datos y el pronóstico del tiempo. Gracias.